La comarca Comunidad de Teruel ya está plenamente configurada y organizada. Ayer, en sesión extraordinaria, se presentó el organigrama y las primeras líneas de actuación que la entidad se ha marcado. Los criterios organizativos se basan en la austeridad y en un profundo sentido del ahorro, empezando por el sueldo del presidente, que se reduce en 19.000 euros anuales. Pues el primer criterio ha sido el criterio de austeridad, como no podía ser de otra manera. Mira, entonces, en el sueldo del presidente vamos a reducir el 34%, 19.000 euros anuales. Después, las áreas, hasta ahora teníamos 18 delegados de área, vamos a reducirlos a tan solo 7. Y con estas reducciones estaremos en torno a los 40.000 euros de ahorro anual, 160.000 en los cuatro años. La reducción del sueldo de Juste y sumando un pequeño porcentaje que recibirá el vicepresidente, supone la cantidad un 10% por debajo del sueldo del anterior presidente. 160.000 euros de ahorro en delegaciones es una cifra importante que se aplicará e invertirá en mejorar los servicios, cumpliendo así los objetivos por los que nacieron las comarcas. Las comarcas nacieron y se constituyeron con vocación de servicio, y eso es lo que tenemos que intentar, liberar fondos de gastos que no son necesarios, o que puede funcionar la comarca igual, y para poner un mejor servicio, para dotar a los servicios de más fondos y al final de que tengan mejor calidad esos servicios. De 18 a 7 se reducen las áreas de trabajo. Aunque en las comisiones informativas están presentes todos los partidos políticos, las delegaciones estarán representadas por seis consejeros del Partido Popular y uno del Partido Aragonés. Ninguno cobrará un sueldo como tal. La comarca tiene ocho competencias transferidas, que las hemos englobado en seis áreas, y entonces somos 35 consejeros. Yo he entendido que con siete personas puestas al frente de estas áreas y que de verdad trabajen es suficiente. Por eso no hemos repartido a nadie más que a mis consejeros de confianza. Se reduce también presupuesto en gasto de funcionamiento, pero no en inversiones y programación de servicios. Los plenos comarcales se han fijado el último martes de cada mes a las 8 de la tarde.